2 espléndidos momentos de caza y lucha de chacales Los chacales, al igual que otros miembros de la familia canina, tienen un fuerte sentido territorial. Un chacal puede volverse violento si otro miembro de la vida silvestre ingresa a su territorio. ¿Alguna vez has visto a un chacal lidiando con buitres? ¿Qué tal a las hienas? Si quieres ver cómo los chacales lidian con sus enemigos, sigue observando mientras hacemos la cuenta regresiva de 2 espléndidos momentos de caza y lucha de chacales. 12. Chacal contra foca Estos chacales persiguen a una foca en la playa, pero la foca logra meterse en el agua antes de que puedan arrebatarla. Esta vez tiene suerte. En la playa, otro cachorro estaba bajo ataque y es superado en número. Un chacal muerde la garganta mientras que los otros atacan su cuerpo. Los cuatro chacales han ganado, pero los demás intentan obtener su parte. El olor a muerte atrae a más chacales hambrientos y crea un frenesí de alimentación. Incluso después de haberla matado, los chacales no pueden comer en paz porque están siendo perseguidos por los suyos, por un pedazo del pastel. Este chacal viaja en busca de lobos marinos bebé y se encuentra con uno. El chacal ataca la foca, y aunque la foca se defiende y no es fácil para el chacal, todos los días el chacal sale en busca de una comida fresca cuando está disponible. Después de agotar el abastecimiento de cachorros débiles, prueba suerte con algunos jóvenes más bulliciosos. Pero no es tan simple como parece. Las focas tienen mandíbulas fuertes, piel gruesa y sobre todo tienen un sueño muy ligero. Parece desesperado, pero el cazador tiene un truco bajo la manga. Intenta hacerse desaparecer y para hacerlo, primero debe deshacerse de su propio olor y reemplazarlo con la mezcla de esencias de la bahía después de lo cual desaparece de la vista y el olfato. Esto le da la oportunidad de acercarse a la foca sin crear una conmoción y hacer que la caza sea mucho más fácil para el chacal. Este chacal va en busca de lobos marinos bebé y encuentra uno. El chacal mata a la foca justo frente a toda la comunidad de focas, pero ninguna de las focas adultas reacciona. Una vez que el chacal hace la matanza, lleva al cachorro de foca a un lugar más discreto. 11. Chacal cazando cervatillo de gacela. Estos dos chacales se están cazando y devorando una gacela bebé mientras su madre intenta en vano salvarla. Puedes ver a la madre gacela haciendo todo lo que está a su alcance para salvar a su bebé. Y lo siento por ella, pero se acabó el juego. Esto ocurrió durante un safari en el Parque Nacional Masaimara de Kenia. Estos dos chacales cazan a una joven gacela de Thompson y se sorprenden de que la gacela no pelee más. Después de derribar a una gacela de Thompson, estos dos chacales tienen que lidiar contra un ejército. Como una especie de defensa contra los depredadores, los bebés gacela pasan la mayor parte de sus primeras semanas de vida escondidos en los arbustos. En esta ocasión, una pandilla cercana de chacales vio un cervatillo y lo capturó y se lo comió. En este lugar, los chacales son los principales depredadores de los cervatillos jóvenes y las cacerías de chacales como estas son comunes. 10. Chacales persiguiendo a hiena. Estos dos chacales son diminutos y me sorprende que decidan ir a acosar a una hiena marrón así. La hiena debe estar teniendo un mal día para no tomar represalias o estos tres deben conocerse. Me encanta el aspecto de la hiena marrón. Pareciera estar vestida y lista para ir a pedir Halloween. Los chacales jóvenes son atacados por hienas y otros depredadores tan pronto como pueden caminar. Incluso los chacales maduros son superados por las hienas. Esta hiena nota un par de cachorros de chacal indefensos, pero están acompañados por adultos. La manada que se acerca siempre está buscando el uno al otro. La ira de la familia chacal debe ser enfrentada por la hiena. Los cachorros de chacal son más vulnerables a los depredadores alrededor de cuatro meses después del nacimiento. Los chacales atacan por detrás, ya que las mandíbulas de las hienas son lo suficientemente fuertes como para romper una bola de bolos, precisamente porque una segunda hiena está en camino para devorar al joven. Cuatro chacales enfurecidos no disuaden al agresor. Incluso cuando aparecen cuatro hienas más, los lazos familiares del chacal son fuertes y no abandonarán a los suyos. A pesar de los mejores esfuerzos de la familia del chacal, las hienas actualmente tienen la ventaja. Nueve, chacal contra cigüeña. La batalla en este video fue entre un chacal dorado y una cigüeña de Abdim. Aunque, para ser justos, la batalla prácticamente terminó una vez que el chacal atrapó a la cigüeña. Tal vez subestimea al chacal. Este chacal dorado ataca a una cigüeña tirando a las alas del ave. Luego muerde y tira a la cigüeña por detrás, que es la estrategia clásica del chacal. No creo que esta ave despegue tan pronto. 8. Chacal contra niu. En el área de conservación de Ndutu de Tanzania, una madre niu salva a su bebé recién nacido de un chacal hambriento. El chacal finalmente se reduce a comer solo la placenta. 7. Chacal mata flamenco. Los chacales son carroñeros, pero también cazan animales como has visto en videos anteriores. Otra comida favorita del chacal es el flamenco. Parece que a los chacales les gusta la playa y este chacal persigue a un flamenco justo al lado del océano y logra agarrarlo justo antes de que despegue. Aquí hay otro chacal corriendo detrás de unos flamencos y después de agarrar uno, lo deja ir. Pero el daño ya está hecho, y cuando el flamenco intenta volar, corre y simplemente cae al suelo. ¡De cara! 6. Chacal contra gacela saltarina. En nuestra miniatura, estos dos chacales están tratando de compartir su comida. Eso es lo que están haciendo o cada uno está tratando de robar toda la presa para sí mismo. Creo que voy a ir con la segunda opción. Este chacal ya ha herido a esta gacela saltarina y, junto con algunos amigos, sigue atormentando al animal. La gacela es mucho más grande que el chacal, pero el chacal tiene la ventaja de que muerde las patas de la gacela para debilitarla. ¿Esto debilita tanto al animal que no puede levantarse y pelear o correr? Me sorprenden lo pasivos que pueden ser los animales cuando se trata de chacales. 5. Chacal comiendo puercoespín. Los puercoespines nunca son fáciles de matar, ya sea que el depredador sea un león, un leopardo o un chacal. El atacante a menudo siempre terminará con púas clavadas en la boca, el cuerpo y las piernas. El puercoespín probablemente fue asesinado por un depredador que terminó con tantas púas que se rindió y dejó el resto del cadáver para que los carroñeros lo disfrutaran. 4. Chacales luchando. Los chacales serán vistos luchando entre sí ocasionalmente. Por lo general es debido a la comida y en este video ambos chacales están luchando mientras se encuentran delante de una gran presa abandonada. Supongo que querían el cadáver para sí mismos. Cuando se trata de comida y supervivencia, incluso los mejores amigos pueden ponerse de mal humor el uno con el otro. Estos chacales están luchando por un pequeño trozo de carne en el suelo. Se están volviendo locos sobre qué chacal lo consigue. No puedo creer lo enfurecidos que están por nada, pero supongo que debe haber sido un día difícil en la oficina y la frustración está empezando a mostrarse. Incluso los buitres se unen a la disputa y estoy seguro de que los chacales lo aprecian. 3. Chacales cazando aves. Se ve a un chacal de espalda negra cazando palomas. En estos tiempos terribles, incluso los chacales deben ser ingeniosos y recolectar cualquier alimento disponible. Las aves pequeñas no son ideales, pero llenarán su barriga por el momento. Este chacal está persiguiendo pájaros y adivina qué. Se las arregla para agarrar uno. Es una comida pequeña y rápida para el chacal, pero por ahora será suficiente. Un segundo amigo se une a la fiesta y ambos chacales comen todo lo que pueden. 2. Chacal mata a impala. En el Masai Mara de Kenia, dos chacales matan a un impala. Les tomó tres intentos y más de 10 minutos para lograrlo. Un cadáver en el camino para que pueda correr más rápido. Eso es exactamente lo que la hiena quería y cuando la hiena levanta al impala muerto del suelo, el chacal le grita a la hiena, no es justo, no puedes hacerme esto. Pero a la hiena no le importa. Ves a los chacales persiguiendo a las hienas, lo cual es un poco divertido porque una hiena destruiría a un chacal en una lucha uno a uno. Este pequeño chacal está mordiendo a esta impala y el impala ensangrentado no está haciendo mucho para defenderse. He visto a los impala ser más agresivos con los guepardos y los leopardos, pero parece que están indefensos contra estos pequeños chacales luchadores. Una cosa que debo dar a los chacales es cómo nunca se rinden y acosan constantemente a su presa o a su oponente por el caso. Parece que todos los carroñeros tienen este rasgo de carácter. 1. Chacal contra buitre. Conseguir una comida a menudo implica defender ferozmente su botín de los buitres de África. Cuando se trata de su turno, se trata de dominio y números, lo que significa que cuantos más chacales haya, menos probable es que los buitres puedan hurgar. Cuanto más buitres haya en comparación con los chacales, más probable es que los buitres dominen el cadáver y lo consuman. En este video, este chacal trata de defenderse de estos buitres hambrientos. Los buitres no son agresivos, pero son pacientes. Estos buitres rodean a un chacal solitario para obtener un pedazo del cadáver. El chacal termina con un pequeño trozo y ataca a los buitres cada vez que se siente amenazado por las grandes aves. Si aún no te has dado cuenta, hay una rivalidad constante entre los pájaros y los chacales. Cuando compiten por un cadáver, los buitres con frecuencia chocan con los carroñeros. En el Parque Nacional Kroger, los entusiastas del safari descubrieron un grupo mixto de buitres que se alimentaban de los restos de un ternero de ñu. La mayoría de las aves eran buitres de lomo blanco, con tres enormes buitres orejudos y un buitre del cabo en el montón. Con un buitre orejudo en persecución, un chacal de espalda negra se abalanzó contra los buitres y movió la columna vertebral del ñu. El chacal se retiró. Luego lo intentó de nuevo, asustando al buitre del cabo. El chacal agarró la piel del ñu esta vez, le retorció una pierna y se retiró a la sombra para comerla. Los buitres reanudaron su festín con los últimos restos de la presa. Debo decir que el chacal era sabio y astuto y aún así logró obtener un pedazo del pastel a pesar de que había tantos buitres en los alrededores. Un enfrentamiento entre unos pocos buitres y dos chacales no equivale a mucho, excepto por algunos desafíos. En realidad, todo por nada. Supongo que estos dos se encuentran a menudo y a veces solo hablen sobre viejos tiempos cuando lucharon por un cadáver en el pasado. Este chacal valientemente trata de obtener su parte de un cadáver incluso a través de un enjambre de buitres que están por todo el animal muerto. El chacal se cuela allí y desafía a los pájaros carroñeros y cada uno se avienta sobre el cadáver. Después de que los buitres se amontonan en el cadáver, el chacal lo intenta y obtiene un pedazo de la mercancía. Puede que a ti y a mí no nos gusten los chacales, pero no podemos negar que son bastante resistentes. Mi favorito fue cuando vi al chacal ahuyentar a la hiena. ¿Y a ti cuál te gustó más? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, esa fue nuestra cuenta regresiva de dos espléndidos momentos de caza y lucha de chacales. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.